¡Suscríbete al canal! Y son mis botes de café Que es lo que no me puedo tomar al abispo Porque está en cafetera Bueno, hoy es sábado 13 de junio Son a las 7 y media de la mañana, ¿vale? Me he despertado creo que a las 5 y media Pero me he vuelto a dormir Hasta las 7 menos algo El tema está en que a las... Es a las 6 y algo ha empezado a caer El tormentón de la vida En plan, tormenta eléctrica Jams, rayos, truenos Y tenía la persiana Bastante subida de mi habitación Y empecé a ver los flashes Y me he despertado por eso Pero también porque, lo habéis visto Le he puesto la cunita aquí ahora El señor Nunez ha despertado Y estaba en plan freaking out Seguí yo bien desde un viento increíble Pero ya no hay tormenta eléctrica Así que bueno, bien Estoy muy cagado porque me fui a dormir muy tarde O sea, me metí en la cama como rollo a laguna Y algo así Porque tuve una crisis que ahora os contaré Pero no me dormí hasta las 2 Y mira Es que estoy de los mosquitos hasta... Estoy de los bichos que vuelan hasta el moño Ayer maté como 3 mosquitos Y cuando me voy a la cama Y yo, venga niños Vamos a dormir No sé qué Estamos todos yendo para la habitación Enciendo la luz Y veo algo revolotear por mi habitación Y yo Generalmente no soy una persona Que los bichos Me den mucha cosa El otro día había un escarabajito Así súper mono En el comedor que Maggie estaba jugando con él Y el escarabajo se quedaba en plan Me estoy haciendo el muerto Y lo cogí Y lo saqué fuera En plan Vuela, es el libre Y nada Y bien, ¿no? Pero en plan Estas cosas así Bueno Las dos únicas criaturas De este tipo Que no puedo con ellas Son las cucarachas Porque las cucarachas No Aparte de que son gigantes No No, no puedo Me da mucho asco Encima vuelan Y la otra cosa que me da mucho repelús Son las polillas Mira que he visto fotos en plan De polillas que son Súper peluditas y súper monas Pero no Bueno, pues entro en mi habitación Y veo una cosa enorme revolotear Era una polilla Pero en plan No sé Así de grande O sea, normalmente las palomillas Estas así Da igual, ¿no? Pero es que era un polillam En lo que se me había metido En la habitación Y mira que Claro, estaba medio grogui Entro en la habitación Sintiendo la luz Y veo que es aquello revolotear Que encima la tía No tiene otra cosa Que venirme a revolotear En la cara Pegué un grito Y ahí empezó Mi odisea De matar a la polilla O sacarla de mi habitación Imposible O sea Se me escapaba todo el rato Y con la toalla Intentando darle No sé qué Pero son como casi indestructibles Como las cucarachas Que hasta que no oyes el crunch No puedo No puedo Y me hice ahí Con el palador de la escoba En plan Bueno Me costó Me costó matarla Un montón ¿Vale? Al final la rincone ahí Con la escoba Y la tenía ahí Es pichorra Contra el zócalo Ahí en plan Y paro así Y la oigo Y yo No puedo Qué asco Qué asco Qué asco Bueno Total que al final Las pichurremas Ahí en plan Aparte un poco así La escoba No había rastro Así que asumí Asumí que estaba Entre los cepillos De la escoba Cogí la escoba Así La saqué fuera Y cierré la puerta Ya se ha quedado Espero que con la lluvia Se haya limpiado la escoba Chicos O sea Pegué Dos o tres gritos Cuando la maldita polilla Venía volando hacia mi cara O sea Es que me da mucho repelus Cuando vuelan así En plan Es que más era grande Le puse nombre Se llamaba Pili Y justo estaba Hablando por WhatsApp con Mercedes Y iba cuentando En plan Vídeos de mi batalla Contra Pili Entonces claro Ya estaba nerviosísima Y me costó un montón dormirme Y me puse ahí a mirar Wallapop Pinterest y tal Hasta que me entró el sueño Pero que estoy aquí Con el banquito Y es como que Ha cambiado mucho La zona de la cocina Es como mucho más cozy Me gustan mucho Es más acogedores No sé Mucho más cómodo No se me cae el cul No se me cae el cojín Tengo el respaldito Y no tengo nada de hambre Pero creo que iremos a desayunarlo Con mi madre Porque hoy tengo que acompañarla A comprarse un ordenador Porque el suyo Tenía muchos años Y ha muerto Perdón si este video Se ha hecho bostezar Porque estoy que no puedo Parar de bostezar Bueno Voy a Seguir procesando Esta mañana De sábado ¡Holi! Buenos días Como podéis ver Estoy un poco arregladita Porque hoy he quedado Con mi mami Que hemos ido A comprarle un ordenador Y hoy también me apetecía Maquillarme Porque ayer me maquillé Para grabar Y digo va Me voy a poner Mira el make way Es una sombra De las que hice Limpieza del make up Y ya la he recuperado Me he puesto Mis super converse ¡Ah! Tapito Vale, vale Hola, hola Uy sí La mami ha estado fuera Dejadme que estoy enseñando Mi outfit Mira Mis bambas No pises mis converse Llevo mis converse De leopardo Estos pantalones Del Benetton Que me compré Hace Dos o tres años En trabajo Son así Elásticos Y Mi camiseta De Sex on the City Y esta camisa Que es del mango De hace tropecientos mil Pero porque Digo hace un poco Frisquita y tal Oye pues he ido Súper cómoda Súper bien Últimamente Como estoy viendo Los de Queer Eye Y la transformación Que hacen a la gente Con la ropa El pensar El sentir Y bueno Estoy como más En plan Que cuando salgo Me pongo fancy Para aprovechar Ay por cierto Mírate Mi mami Me ha regalado Estos pendientes Que hacía mucho Que quería otros Aritos De estos Que no me los quito Y estos me gustan Porque son dorados Pero son súper finos Y también llevo esto Y esto Que era de Mi Yayi Que me lo ha dado Y también mi mami Es un colgantito De Swarovski Que es un corazón Lo único es que es súper súper dorado No me ha terminado de comenzar el color Pero me gusta mucho Porque era uno que llevaba siempre Mi abuela Y me encantaba Y me decía Ay que mal corazón Y le dije a mi mami Si me lo podía quedar yo Y me lo ha dado hoy Nos ha dado un poco la llorera Hoy también Con lo de Lo de la Yaya Es que Es heavy eh Es que me dan a llorera ahora Ay Es que Muchas 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 emociones juntas Y Y la echo mucho de menos Normalmente estoy bien eh Pero son días así Que Bueno pues que Te viene un poco el Todo de golpe ¿No? Y Y te das cuenta Que ya no está Y es como Muy triste Esto Pues mira Me lo pondré mucho Para recordarme mucho de ella Pero hoy Ahora ya Lo guardo Porque Durante el resto del día de hoy De hecho me voy a cambiar ya Ay Mi plan es limpiar Que a ver Es que son las 2 menos 20 Porque es que yo sabía Digo Hemos ido a primerísima hora Al centro comercial Porque esta semana Ya habían abierto Y queríamos ir al Media Mark Y mi madre quería Comprar unas cosas para casa En el Zara Home Así que hemos ido A dar una vuelta Y como siempre con mi madre Pues hemos ido a desayunar Nos hemos enrollado Ahí con el café Nos hemos puesto Nos hemos emocionado Hemos llorado un poco Hemos hablado de la Yaya Bueno se nos ha ido Un poco la mañana Pero bueno Ya tienes ordenador nuevo Ay chicos Me he puesto un poco De tonti ahora Pues nada Me voy a poner ahora Cómoda Voy a quitar las bombas Y voy a comer Y ya luego me pondré A mover muebles Y ya me he puesto Ya me he puesto cómoda Voy a coger el tripodito Mirad el viento que hace Sigo sin comida Me estoy haciendo unas salchichas Y voy a acabarme la pasta Y luego me voy a poner A organizar todo esto Voy a mover los muebles Voy a limpiar Pero Voy a limpiar a fondo Y luego más tarde Le he quedado con Albert Hoy El fin de le dije Que nos veríamos otro día Porque Quería aprovechar Para hacer en plan Esto de limpiar Que he perdido toda la mañana Con mi madre Que ya me lo temía Pero bueno Así Hoy me puedo arremangar Aunque no tengo mangas Voy a mover todo Que esto lo sé Que le estresa un poco Porque viene a casa Y siempre me dice Cris Cada vez que vengo Es un piso diferente Y ya Es una de las Gracias que tiene este piso Y voy a hacer Cambios bastante drásticos Ya veréis Dios mío como brillo Calor Y quizás sí que Cuando venga él Le pido que me ayude A organizar un poco La terraza De verdad De verdad Esta perra es Mira la gorda Luego claro Cuando me estiro A hacer mis ejercicios Está llena de pelos Que de hecho Lo he dejado aquí Porque quiero montar El aspirador normal Que tengo El que odio pasar Porque se lo quiero pasar A la esterilla Se lo quiero pasar A todo el sofá Para limpiarlo bien Los marcos de las ventanas No sé si me va a dar tiempo A hacer todo lo que quiero Pero bueno Maggie Ahí venga Toma Ay no No quiere No quiere No Ay Maggie 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 Corre No Bueno chicos, ya he comido Son ahora las dos y media Voy a plantaros aquí, que he puesto ahora mi trípode Para que podáis ver toda la vista un poco del comedor Porque sí, vamos a limpiar Vamos a reorganizar todo De hecho me voy a poner las bombas Para tener un poco más de grip en las suelas Para mover los muebles Y va a haber un señor cambio Vale, update Que he ido a buscar el aspirador normal Que tengo, no mi robotito Pero está súper sucio Lo acabo de limpiar Le he cambiado el filtro, he tenido que limpiar El palo, digamos Y se está secando afuera ahora Así que mientras tanto voy a apartar La colchoneta Y voy a reorganizar todo esto Vamos a poner música Y... ah no, claro Voy a poner música con mi móvil No con la tele Porque ahora tengo que desenchufar la tele Y vamos a empezar Obviamente Vamos a poner mi playlist de BTS Para tener marcha Y de paso Practicar Japo Y comienza la locura de la organización y la limpieza Os juro que es una pasada Este proceso para mí es revitalizador A más no poder Me ayuda a refrescarme A renovar todo mi ambiente A mejorar mi inspiración Mi creatividad Todo Y os digo que estoy enamorada Por como ha quedado el comedor Bueno, mi idea principal Como podéis ver Era mover el mueble de la tele Lo quité entre las estanterías Y puse esta mesita Que es justo el mismo ancho Que el mueble de la tele Y me creé ahí mi oficina Mi idea con esto Era tener una oficina más pequeña Y quitar esta mesa Que era la mesa que teníamos Como comedor al principio Y era la que tenía ahora de oficina Que es muy grande Es un arma toste Así que la guardé Moví todo Limpié Aspiré con mi aspirador grande Que no me gusta nada pasar Pero bueno Y he puesto el mueble de la tele En esta esquinita Y entonces el sofá Veréis que lo pongo Como haciendo una separación En L Por la zona de la cocina Y así me quedan Como diferenciadas Las zonas del sofá La zona de la música La zona de la oficina Y diréis Y para comer ¿Dónde te vas a sentar, Cris? Bueno, pues esto lo veréis ahora Porque también reorganicé Todo lo que sería El pasillo La entrada al distribuidor De mi piso Otra cosa que aproveché Para hacer Fue organizar Todos los materiales De japonés Las cosas que necesitaba Más a mano Pues para trabajar Libretas Y también hice un poco De limpieza De algunos libros Que estoy haciendo Mucha limpieza De libros Comics Y demás Y bueno, organizé un poco Toda la zona de la oficina Aspiré la mantita Que tengo de hacer yoga Bueno, que es para cuando Hago el workout Y esta esquina Oh, Dios mío Con esta esquina Llevaba mucho tiempo Atormentándome esta esquina Porque es la esquina De los cables Está ahí el módem El router Absolutamente todo enchufado Ahí Como podéis ver Es una locura De cables Y también se estaba acumulando Un montón la mierda Y el polvo Así que dije No, no, no Vamos a reorganizarlo Desenchufe todo Lo ordene todo Ate todos los cables Y he utilizado El carrito de Ikea Para organizarlos Y en el carrito He puesto lo que es el módem La torre que tengo Para el wifi Y todos los cacharros electrónicos Llegamos al pasillo El pasillo me gusta Es práctico Pero Como os digo Necesito una mesa para comer Y voy a utilizar Este tocador Que es el típico tocador De Ikea Con el cajón Pues para maquillaje Este cajón Estaba lleno De un montón de chorraditas Hice mucha limpieza No sé si veis Que tengo una caja Allena al suelo Bueno, pues ahí iba tirando Todo lo que iba Despejando Y me he quedado solo Las cosas que realmente Necesitaba Pues como por ejemplo Llaves La cartera extra Estas cositas Que necesitaba a mano Lo he organizado todo En estos cajoncitos de aquí Que también son de Ikea Que son de la serie Alex Y nada A pasar el aspirador A organizar Y otro punto Pendiente Desde hacía tiempo Era organizar este armario Que es un armario De estos estrechitos Que como podéis ver Tiene los colgadores Como en vertical En vez de normal Y subí Lo que serían Los colgadores Más arriba Para tener otro estante En la parte de abajo Para poder organizar Todos mis zapatos Entonces en este armario Tengo todo lo que son Todas Todas las chaquetas Cardigans Cazadoras Los bolsos Mochilas Zapatos Todo está aquí ¿Ves? He hecho dos baldas abajo Para poner los zapatos Y los cajones También tienen Pues ahora tengo Las botas de invierno En los cajones En uno tengo Todo lo que son Las mochilas Bien plegadas Como todo Aquí bien organizado Y en las puertas Tengo colgadores Con los pañuelos Que más uso Y los bolsos Que más uso Moviendo la mesa Para el comedor Aquí Haciendo pruebas Primero pensé En ponerla así Pero quedaba muy justo Con la parte de la oficina Y pensé que tenía Más sentido Ponerla detrás del sofá Justo al lado de la cocina Pues para que fuera Más fácil Servir los platos Y tal Y la verdad es que Para el ver Y para mí Nos está funcionando genial Hola Hola otra vez Acabo de hacer una pausa Para sacar a los perros A la calle Hace muchísimo calor Así que voy a aprovechar Que a pesar de que son Las cinco y media Puesto a Charlio Para que adelante Un poco de trabajo Mientras voy Ordenando cosas Voy a duchar a los perros Porque así El lunes Les puedo poner ya Las pipetas Dios mío Qué calor Pero Voy a aprovechar O sea Los voy a duchar fuera Y mientras se están Secando un rato fuera Pues voy a ordenar Todo lo de la terraza El comedor Está casi al cien por cien Y tengo que contarles Un sitio en mis plantitas Porque voy a ver Cómo lo hago De momento las he puesto aquí Están encima de la mesa Pero Veremos 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 Y me queda recoger Todo lo de la habitación pequeña Que tengo un montón de cosas De ordenar Porque además he hecho Ahora descarte de zapatos Para vintage y tal La habitación No voy a mover muchos muebles Pero quiero pasar El aspirador a fondo Porque ayer encontré Un montón de pelos Debajo de mi cabecero Quiero organizar Quiero poner las cunas bien Y nada Recoger y despejar el baño Recoger y despejar la cocina Así que vámonos afuera Y a duchar perritos Menos mal Que no llevo las gafas puestas Que llevo las lentillas Porque si no Se me estarían escurriendo Por la nariz todo el rato Porque estoy Sudando Pero es que hace Mucho calor Voy a ponerlos aquí Que estéis más o menos A salvo De las salpicaduras Porque los lavo Los lavo ahí Voy a por jabón Y empezamos A ver Os explico un poco el plan ¿Vale? Mi idea Es poner el palé Arrambado Para que esté debajo Del techito este Así que Voy a reorganizarlo todo Vamos a empezar A mover cosas Después de darle muchas vueltas A cómo organizar La distribución en la terraza Para poderla usar Y que fuera más cómoda Al final decidí Moverlo todo por completo Limpié Porque se acumulan Todas las hojitas Los pelitos de los perros Moví el palé Como os digo En la parte de abajo Del toldo Porque tengo como Una especie de techito de cristal Así el colchón Está más protegido De la lluvia Y no tengo que estar pendiente De entrarlo Y sacarlo cada dos por tres El banco sigue dándome por saco Porque nunca sé dónde ponerlo Pero es muy práctico Porque tengo dentro Las cosas del camping Y al final Una de las decisiones Que tomé Fue desmontar Y limpiar la estantería Que luego la veréis Que la muevo al comedor Nada Le pegué un menú brutal O sea No aspiré Pero barrí toda la terraza Se me rompió un tiesto Una plantita Se murió Lave todo lo que era El suelo Bueno Despejé Como podéis ver El armario se desmontan Las puertas Está un poco ñiñogui Este piso Pero bueno Y entonces En otros días Que ya os enseñaré más adelante Como ha quedado al final Pues monto también Una mosquitera Le pongo luces Y reorganizo más la terraza Aquí se me acabó la batería Y no me di cuenta Pero lo que hice fue Arreglar la mosquitera Bueno Pues este es el resultado final De la organización del comedor Ahora ya hace casi un mes Que lo tengo así Porque sabéis que Hoy un poco de culo A la hora de editar Pero estoy enamorada O sea Nos encanta a todos A los perros A mí A Albert Estamos muy contentos Con esta distribución Y bueno La terraza os la enseñaré Próximamente en otro vídeo Cuando termine de hacer el makeover Porque me falta Arreglar la mesa Y cuatro cositas Que os he ido comentando En los vídeos Pero ese Lo veréis próximamente Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Me podéis dejar abajo En comentarios Cualquier sugerencia Idea Para nuevos vídeos Que os apetezca ver Y que nada Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!